INTRO Y la verdad es que ella no ha que estar linda porque ella vuelve a liquidar donde ella yo creo que tiene que estar en la casa porque yo ahorita voy con ella a visitarla que una sorpresa es para ellos que no lo tiramos con ella por allí y llega el niño y la vieja no lo sabe pero ojalá que la haya porque como para salir no es necesario que uno vaya a decir voy a estar corto cuando menos pienso ya también tengo una medicina o no solo una medicina o otra cosa pero bien que ahí vamos con ella despacio porque no puedo caminar ligero o la operación que tengo no puedo arreglarlo va a ser bien llegamos a poco a poco paso a paso pero ahí vamos porque lo que nos queda es eso porque no sé ella verá cuando me vea así me diga váyase guóndate como quieras ir pero no sé qué va a llegar a ser yo a visitarme hoy es una sorpresa que voy a estar yo allí detrás cuando me vea caminando el antiguo se va a cerrar y ves quién es que viene ahí después los tiras pero no creo porque no sé el pensamiento de ella que tenga si piensa por mí o no sé voy a ir a ver si lo encuentro por allá después salía el antiguo 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 Te amo Buenas tardes ¿Qué tal? Bien ¿Y usted? Que bien por aquí Viendo a visitar ya Que bueno Me alegra Yo voy a visitar a mi Día ¿Qué? ¿Qué alegría de verlo? Sí, sí, sí A mí también Porque yo aquí Y es milagro que anda por aquí ¿Qué tal? Que bueno, me alegro ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero yo me alegro Siempre Me dejaba que quería venir por aquí ¿Ah, en serio? Ya venía despacio Ay, bien cierto ¿Me fue la gente? ¿Pues yo vengo? Vale, ya vengo No, 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 no. también de calcón No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Bueno, no sabía, no, que gracias a Dios que ya había estado en el lado. Bueno, creo que hoy sí. adentro está que estará pasando yo aquí me he quedado dijo que ya voy a regresar y quedé sentadita y quedé sentado y no sé bueno que adentro está porque no se iba a salir ay aquí me quedo pensativo dijo que no había ni que pensar pero no creo que no está conmigo que solo lo he quedado contento de ir aquí no 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 ahí van a empezar un baile no ahí es nada hay que ponerme hay que me dice mentira no, muy largo este es tan bonito ya es coge quédense para la puerta abierta estará pasando madre me dijo que no va a salir ya voy a salir me dijo adentro que estará pasando dijo yo no se, ella tiene sentido incómoda que yo no le haya gustado que yo haya venido aquí a la casa de ella o no se dijo porque por más que a eso tiene que ser porque yo sí estoy contento de venir a visitarla pero como que no mucho le ha agradado ahorita yo me llamo y yo contento alegre de ver la idea que yo he venido porque de esta manera así es porque uno siempre venía contento estoy y contento me voy a ir de vuelta y dijo porque yo digo como voy a ir mejor pues si ella nos ayude me abrió por ella no le agradó que que viniera pues a mi modo va entonces dijo yo lo que voy a hacer yo lo que voy a hacer es que ya me voy a ir escribiendo porque de esta manera es como estaba haciendo solo aquí sentado pensando porque hoy sigo más cansativo ya que dijo porque solo la vida es que ella estaba contenta alegre que me recibí todo y ahora me voy a parar de esta manera mira ay porque 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 mejor me vayas así como me vine despacio poco a poco pero no por eso yo me había desmejado estoy muy contento porque siquiera vine siquiera la vida un ratito y entonces por eso no puedo irme no, no estoy contento porque siquiera la vive me dio la mano me distorsica masía ella me dijo que iba allá adentro y yo lo que voy a hacer es que quizás me voy a ir escribiendo porque no ayude ni ya sepan me voy mejor me voy entonces porque no de mi ya no salió me distorsica hola me distorsica ya te iba a hacer si ya me distorsica porque ah porque yo distorsica si iba a estar adentro se iba a sentir incomoda no, como va a creer que una gente de incomoda no me está despacio ya me distorsica porque se va porque no me has acompañado un rato pues usted dice que estoy solita no hay nadie no hay nadie me dio un poco de miedo me dio un poco de miedo me dio un poco de miedo a la gente todos están encerrados nos vamos si si es una hermana compañía entonces si 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 confiéntese pues y dios no la dios no de mi decía yo porque yo era contento también contento ay no y tenía yo toda despeinada toda así pero eso no tiene que hacer porque uno tiene que hacer una manita de gato no pero si es que sea como sea la persona es igualdad si yo sé carmelo pero imagina porque lo que vale es la persona claro no tiene toda la ropa porque yo si me he ido a bañar pero una ropa y una ropa y una ropa y una ropa pero como puede que lo que vale es la persona como va a creer y que tal que bien por la gracia de dios y por siempre que bien caminando porque hoy y yo no usted tiene que tener cuidado no si que me vengo despacio pero hoy ya se siente mejor ya hoy si me siento mejor que bueno me alegro por usted me alegro mucho carmelo que ya se sienta bien gracias porque la verdad la salud es lo más importante es lo más importante para uno así es por eso de que venía contento y solo porque no fue cantando venía cantando ay no yo sé que fue ya no he oído en el río cantando no no así ya pues como está la playa allá está mi mamá no 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 bueno yo les voy a saludar es como un saludo no lo dice pues no 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 buenos días buenos días buenos días no 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 porque yo este no porque yo este te 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 pero yo ahí yo la vida bien diferente que salió sí sí yo pensé que no lo había notado carmen bien diferente porque el peinado que has hecho yo sé que no había notado que me había ido a echar que sea manteca nieve en el celo no digas eso es porque manteca nieve no bien, bueno que no tengas en cuenta que el cuchillo lo echamos en el celo no, pero que se ve preciosa gracias Necho, ay que usted carmelito siempre con su celo no, pues si porque es que salió bien guapa siempre con su celo de carmelito bien guapa y chica se emociona bastante ah, carmelito y las cosas? no, pues si porque parece que cuando viene es diferente y cuando salió es diferente pues si ya le dije por qué porque la verdad hasta la falda está llena de ya había hecho comida y ya todavía no había hecho burriado pero me sentía bien guapa chica no, pero ay esto no me lo esperaba nada no lo esperaba como ay mencho un palo para el pezino mencho no, pero crees que no está solita pero hay que ver que siempre el pezino es miro es que siempre me lo quita pero hay que ponerle cuidado crea usted ajá cuáles que también se podría decir no, pero es que no es así que también se podría decir ya no hay que tenerlas no, pero no no